¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo dominguero. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Bueno, hoy vamos a instalar Windows 98 en mi máquina Retro Pentium 1 de 133 MHz. Una máquina que hacía rato tenía ganas de armar porque me recuerda a la primer Pentium que yo tuve allá por el año 97. Así que di finalmente en Ebay con una buena oferta. Hice dos videos. Uno fue el unboxing y el segundo fue intentar encenderla. Les conté ahí que la máquina vino muy golpeada, el CPU estaba fuera del socket, las memorias se habían volado también. Así que tuve que finalmente encargar un nuevo CPU. En este caso encargué un Pentium 133. La máquina era 233 MMX. Luego lo que hice fue clonar el disco duro original, como lo ven acá, es un disco duro de 2 GB, a una tarjeta Compact Flash. Porque es, por supuesto, mucho más versátil tener toda una tarjeta Compact Flash que con un adaptador muy común que se consigue muy fácil. Se los voy a dejar en la descripción del video. Podemos conectar esta tarjeta por IDE al motherboard. Y de esta manera hacerle creer al BIOS que es un disco duro. Muy muy interesante, muy útil. Y además con solamente cambiar la Compact Flash, cambiar la tarjeta, estaríamos cambiando de sistema operativo. Lo que hice entonces al migrar este disco duro es conservar la instalación original con la que a mí me enviaron la máquina. La máquina vino instalada ya en Windows 98. Este Windows 98 está en alemán. Así que quisiera re-instalarlo de vuelta en inglés. Y de esto se trata este video. Vamos a instalar todo desde cero. Les cuento que la nueva Compact Flash ya la tengo instalada. Con DOS hice dos particiones de 2 GB. Son tarjetas de 4 GB. Y ya tengo DOS instalado en la partición C. Les cuento también que con este adaptador Compact Flash a USB puedo transferir files muy fáciles a Compact Flash. Y de esta manera hago mi vida mucho más fácil. Yo utilicé este adaptador para poner todos los files del instalador de Windows en la segunda partición de esa Compact Flash. Lo vamos a ir a ver todo a la computadora. Vamos a ver todo más en detalle. Y vamos a intentar instalar Windows 98 desde cero. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encender la máquina con la instalación original. La instalación que vino con la máquina. Que por supuesto, como les dije, tengo clonada a una Compact Flash. Vamos a encender la máquina y voy a mostrar este Windows 98 en alemán, que también está modificado. Van a ver ahora cuando arranque. Como pueden ver, modificaron las imágenes de arranque de Windows 98. Vamos a darle cancelar a todo esto. Pero quiero que vean que este Windows está en alemán, por lo cual quisiera instalarlo de cero en inglés. Y por supuesto, poner la Second Edition de Windows 98. Lo que voy a hacer entonces ahora es apagar la máquina, cambiarla a Compact Flash, poner la segunda que tengo, donde tengo DOS y los files de Windows 98, el instalador de Windows 98, y vamos a intentar instalarlo. Y como les dije, tengo un DOS. Voy a ir a Conventional Memory Only, Mouse y CD-ROM. Y ya tenemos ese DOS booteado. En la segunda partición, en la D, tengo el instalador de Windows 98. Vamos a ir a ver entonces qué tenemos adentro. Puso otras cositas también, pero lo que queremos hacer en este video entonces es instalar Windows 98. Ya adentro de su carpeta le damos Setup. Está corriendo ScanDisk, clásico. No encontré errores, Exit. Y vamos a ver si arranca el Setup. Y que veamos esta pantalla, ya es una buena, buena señal. Le voy a dar Continue. Por supuesto ya tengo el mouse. El mouse es un mouse serial Genius. Lindo, lindo mouse que encontré en Ebay. Acá les dejo una foto para que lo vean. Y lo bueno es que con el driver ya cargado en DOS, tenemos mouse para el instalador. Bueno, por un momento me asusté porque estuvo un tiempo sin hacer nada, pero ya está haciendo el File Copy In Progress. ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente terminó de copiar los archivos. Tardó muchísimo, muchísimo porque está leyendo y escribiendo en el mismo dispositivo. Le damos Restart Now. Esta es una buena señal. Getting ready to run Windows for the first time. Así que por lo menos la instalación inicial se hizo bien. Ahora vamos a terminar con el Setup. Y me pide el Product Key de Windows 98 y para esto Google viene al rescate. Y ahora sí le damos Finish. Bueno, me pidió Restart Now. Le vamos a dar entonces. Como les dije, voy a dejar todo por default. Así que le doy Close a esto. Finalmente terminé. Vamos a darle Restart Now. Y finalmente estamos en el login de Windows 98. Terminamos con la instalación. Y finalmente tenemos nuestro Windows 98 instalado. Llevó solamente 40 minutos. Un viaje a la nostalgia. Arrancó el Windows 98 Welcome. Y les muestro un poquito los detalles del sistema. Quiero que vean que tenemos 16 MB de RAM. Suficiente para un Windows 98 SE. En Device Manager nada mal. Solamente voy a instar el driver de la Ethernet Controller. Tengo una placa de red. Y la idea es poder conectar esta máquina, por supuesto, a Internet. Va a ser muy divertido. Tengo ahí un Unsupported Device. Tengo que ver cuál es el problema. Detectó la interfaz de audio. Muy, muy bien por eso. Y tengo ahí también otro problemita con el Advanced Power Management Support. Así que todo eso lo voy a ir viendo después. Pero, en general, muy, muy bien todo. Todo en su lugar. Vamos a ver qué hizo con el Display Adapter. Fíjense que detectó que es una AT3D Rage Pro. Así que bastante, bastante bien. Mejor de lo que pensaba. Y valió la pena esa instalación de 40 minutos. Bueno, amigos. Hasta acá este dominguero. Espero que les haya gustado. Fuera de cámara voy a instalar todos los drivers. Que todavía no los tengo. Los tengo que conseguir. Y dejar la máquina lista, por supuesto, para jugar Retro Games. Para eso compré la máquina. La máquina va a quedar terminada. Y en un próximo dominguero vamos, por supuesto, a estar probando algún juego retro. Si te gustó el video, por favor, déjame un like. Que ayuda a que más gente vea estos domingueros. Para los que recién se suscriben al canal. Y se suscribieron por los videos de Finanzas e Inversión. Les cuento que los domingos hago un video muy random. Muy freestyle. Que generalmente no tiene que ver con el dinero. Así que, si les gusta la variedad, están en el canal adecuado. Por supuesto que mañana lunes tenemos video de Finanzas e Inversión. Que es imperdible. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Y recuerden. Que a ustedes les va bien. A mí me va bien. Chau. Gracias. 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 Gracias.